Hola, hoy les diré tres razones por las que nos conviene tener un smartphone de Claro. Con un smartphone podrás acceder a Internet desde donde estés. ¿Por qué? Porque tener un smartphone es como tener una pequeña computadora en tu bolsillo. Y con un plan I+, podrás tener llamadas a fijo y móviles, RPC de Claro y navegar en Internet. Así estarás enterado de lo último y podrás tomar las decisiones inmediatamente. Con tu smartphone de Claro podrás descargar cientos de aplicaciones gratuitas útiles para tu actividad diaria. Además, contarás con acceso a tu correo electrónico y así podrás estar en contacto con tus clientes, proveedores o amigos al instante. Y cuando llegas a casa, puedes utilizarlo como modem para navegar desde tu laptop o tu PC. Con tu smartphone de Claro y los planes Smart Empresas, accedes a un mundo de oportunidades.